En este vídeo vamos a ver cómo podemos aplicar un motivo a una prenda de vestir, como por ejemplo a una camiseta, utilizando Adobe Photoshop. Así que comenzamos eligiendo la herramienta de selección rápida y seleccionando sólo la parte de la camiseta. Después, sin deseleccionar, presionamos CTRL-C para copiar y CTRL-V para pegar el objeto. Ahora voy a cargar el patrón que voy a colocar a este t-shirt. Pero primero, quiero invitarte a que veas un tutorial que compartimos anteriormente donde te muestro cómo puedes crear tus propios patrones desde cero en Adobe Illustrator. Bueno, voy a escalar un poco esta imagen para que se ajuste mucho más a la camiseta. Después, voy a convertir esta capa en una máscara de recorte. Seguido, le voy a cambiar el modo de fusión de normal por multiplicar. Luego, me voy a dirigir a opciones de fusión. Y aquí, presionando la tecla ALT, arrastraré esto un poco hacia mi mano izquierda. Y listo. Esto fue todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!